Hola, Mr. Trump Hola, Juan Bobo, ¿cómo estás? Yo estoy bien, pero me dijeron que el FBI se metió a tu casa Muy cierto, son unos malagradecidos ¿Y por qué dices que el FBI es una agencia malagradecida? Sí, dejaba que hicieran lo que querían después de dejar quieto a mis amigos súper ricos Pero perdiste las elecciones, ya no tienen que obedecerte No es cierto, me robaron las elecciones, yo aún soy el presidente real ¿Y por eso es que quería quedarte con los secretos del Estado? También los quiero usar en mis negocios privados Pues eres la madre de una foca, eso es lo que eres Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video